Último bloque de este tramo de desayunos informales, se nos llenó el estudio y además tenemos armas arriba de la mesa. Cuidado, Nicolás. Sí, hay un despliegue súper interesante porque no todo es Qatar, como decíamos al principio del programa. Hoy vamos a hablar de la representación que Uruguay va a tener en el mundial de arco con... ¿Cómo es el...? Con flecha, digamos. Arco y flecha. De arco y flecha, el tradicional, el de toda la vida. Que Uruguay va a competir por primera vez en Italia, en este mundial, un grupo de 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, se van a enfrentar a esta modalidad 3D, que ahora nos van a contar bien qué características tiene. Así que para hablar sobre estas expectativas mundialistas que tiene nuestro país en este rubro, vamos a recibir a Sergio Devoto, que es integrante de la Selección Uruguaya de Tiro. Bienvenido y gracias por este espacio. Y también a Gerardo Noveira, que es del Club Arquería Los Fogones. Muchas gracias por haberme invitado. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, ya para empezar a familiarizarnos, que igual con nuestra idiosincrasia, así que lo tenemos bien cerca al arco y la flecha, contanos un poco, Sergio, cómo te familiarizás vos con todo esto y con toda esta indumentaria que tenés allí arriba de la mesa. Bueno, llego a la arquería buscando un arco para cazar porque descubrí que se cazaba con arco y ahí me encontré con un deporte que yo no sabía que existía en Uruguay. Bueno, esto fue hace relativamente poco, en 2019. 2019, sí. Año por medio de pandemia. Empecé en 2019 en un club llamado RAN y me fue bien. Y de ahí para acá me dediqué a él como deporte y no como cacería. Y hoy sos campeón uruguayo. Hoy me retiro, sí, al mundial por suerte siendo campeón uruguayo. También hay un condimento de conexión con tus ancestros porque, según te he contentido y le contaste el diario El País, integrás la comunidad charrúa, jaguar, verá. Jaguar, verá. Sí, pertenezco a la comunidad jaguar, verá. Bueno, en realidad por mi mamá, que siempre me dijo que mi abuelo era indígena, tuve alguna curiosidad, pero nunca investigué mucho. Y bueno, en realidad supongo que por los gustos que tengo, me encanta la tierra, vendo árboles nativos y la arquería y la cacería lo asocio con que tenga que ver con eso. Forma parte de todo este entorno. En tu caso, Gerardo, ¿cómo llegaste al arco y la fecha? Bueno, buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Yo llego por intermedio de un amigo que me llevó, que él estaba platicando junto con la señora y me llevó a ver. Yo no quería ir porque no me gustaba, nunca había platicado, no sabía ni cómo era y bueno. Acá estamos siendo parte de la directiva de Los Fogones, digo, soy instructor. Nosotros tenemos nuestro club en Millán y Garzón, atrás de la Facultad de Agronomía, en el Club Los Fogones. Y también tenemos el club de tiro en el Club UNRRA, que nos cede las instalaciones para practicar los miércoles y los jueves de 20 a 22 y el Club Salus de 20 a 22 los viernes. La verdad que es un deporte muy lindo, donde acaba mucha gente de distintas edades, desde 6, 7 hasta 40, 50, 60, 70 años, de todo tipo. Hay gente que quiere practicar para distraerse, gente que quiere practicar para competir, muchos muchachos jóvenes, muchas muchachas, por suerte, muchas damas, se arriman. Hay un campeonato nacional donde hay 12 clubes en todo el Uruguay, donde se practica este deporte y se puntúa para el distinto campeonato del otro año. ¿Hay solo un tipo de arco y flecha o hay varios? No, para la Huarachira hay 5 tipos de arco. Hay uno tradicional, como el de Robin Hood, que es Longbow, que ese arco se tira con flecha de madera. Después hay este arco que se llama Recurvo, que la diferencia que tiene es que son las palas recurvas y se cambian las palas a distinto libraje. El libraje va desde 20, más o menos, a 40, 50, 60 libras, según el arquero y la potencia. Después viene uno como este Recurvo, pero la parte del medio, que se llama Riser, o Mango, es de metal, eso es un raso. Y a ese raso se le ponen estabilizadores y mira y eso, y es el Olímpico. ¿Ese arco lo hiciste vos, Sergio? Sí. ¿Querés mostrarlo? ¿Lo podés prestar? ¿Qué peso tiene este arco? No, este es liviano, el otro que tengo que voy a llevar al Mundial es más pesado. ¿No competís con este? Sí, sí. ¿Con este mismo? Tiene que llevar dos, pero tiene que llevar dos. Ah, hay que llevar dos. ¿Porque son los tipos de tiros o es por las dudas? No, no, en Argentina. Por las dudas se puede romper, te puede pasar algo y... En general, por lo que nos contaban antes de la tanda, se importa este tipo de equipación. Exacto, todo este tipo de equipamiento de arco para competir. Lo que hay acá en plaza es todo como para inicio de escuela. Es decir, cuando tú vas por primera vez a... Más abajo se agarra. Ahí va, de acá, de donde están los dos puntitos. ¿Dónde está? ¿Dónde entra la mano ahí? Acá. Ahí, exactamente. De ahí, abajo de los dos puntitos, se ponen los dedos. No, no, pero se agarra enojado. Se agarra enojado. Con actitud, con actitud. Sin charlas de que sea un poquito, sin charlas de que sea un poquito. No tengo flecha. Tengo miedo, Nicolás. ¿Tienes algún problema conmigo? No, 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 no es lo que parece. No se puede soltar la cuerda porque... El arco se puede abrir, el arco se puede abrir. Está, se puede abrir, pero no se puede soltar porque se parte. Es decir, es una ley física que toda la transferencia que tú haces de potencia, al no tener dónde ir, que sería la flecha, vuelve hacia atrás y parte la espalda. ¿Las flechas son todas iguales? Las flechas son todas de fibra de carbono. En realidad estas son las de entrenamiento. Estas son de entrenamiento, pero son de fibra de carbono y también no hay acá. Ahora, Sergio, vos que hasta 2019 nunca habías agarrado un arco y una flecha, ¿cómo terminás generando tu propio arco, tu propia flecha? ¿Cómo hiciste para aprender a hacerlo? No, ¿y cómo terminás campeón? Bueno, también. Habiendo gente que estuvo toda la vida... Supongo que tiene que ver con la genética... Con tu habilidad. ...suerte, naturaleza, no sé. En realidad, mismo los compañeros que compiten contra mí... Se sentirán frustrados porque apareció un colado ahí. O sorprendidos. No, sorprendidos. Vos sabés que este deporte lo que tiene de muy bueno es que no sos enemigo de tu rival. Nosotros, por ejemplo, yo llego a la final con un compañero de mi escuela, pero el año pasado yo llego con un compañero de otro club, en el cual la noche anterior comimos juntos y al día después brindamos y comimos juntos de nuevo. No hay enemigos porque en este deporte el que derra la flecha sos tú. No hay una culpabilidad. Ahora, Sergio, ¿qué expectativas tienes para este viaje a Italia? Y contanos un poco qué quiere decir competir en modalidad 3D, que no estamos tan familiarizados con esa expresión. En realidad en Uruguay se compite en cuatro modalidades. Indoor, que es tiro en sala. Outdoor, que es tiro de campo. Juego de campo, que es tiro de campo a diferentes distancias, unas conocidas y otras desconocidas. Y 3D, que es como un juego de cacería donde los animales están instalados en un recorrido que puede ser entre aproximado mil metros. En esos mil metros los animales están dispersos. Pero son figuras, hablábamos recién. Siempre figuras. Son animales reales. Sí, de goma. Un material de goma eva. También en esto de outdoor y tal también. No, no, en esos son dianas. En esos son dianas. La modalidad 3D es única y es con animales, simulacros de animales en tamaño real y color real. Perfecto. Y la competencia entonces, ¿cómo es la dinámica? Decías, están en un entorno de unos mil metros. ¿Y de qué distancia las terminás disparando? Máximo 30, mínimo pueden ser 5. Y después tenés tiros que pueden ser hacia abajo o hacia arriba. Por ejemplo, hacia arriba de un árbol o de una montaña. Que en este caso acá en Uruguay no hay tantos campos de tiro que tengan tantos desniveles. Pero ahí en Italia, por lo que he visto en imágenes, sí vamos a tener tiros muy rectos hacia abajo y hacia arriba. ¿Y los competidores de Italia qué tal son? Los que van allí en el... El entrenamiento de ellos es más superado. Es más superado, exacto. Hacía agarrábamos la flecha. Sí. Y te llega a dar sin querer un flechazo de esos. Claro, lo que pasa es que por eso es las clases que se dan. Porque se explica todo lo que es seguridad. Claro. El manejo de los arcos. Tú cuando terminás las clases tú ya vas a saber lo que hacer con un arco. Estás seguro que no armás el arco y salís con el arco armado a la calle porque sabés la peligrosidad que tiene ese arco. Tenemos en cuenta que esto fue un arma de guerra. Claro, por eso. Cada arco lleva sus distintas flechas. No es que para cualquier arco lleva su flecha. Esas son cosas que se van explicando a medida que se va aprendiendo. Pero se llama un spine, que es la flecha cuando va en vuelo, que se dobla. Para cada arco lleva su distinta flecha. Que eso también se enseña y se va aprendiendo y muchas cosas. Lo que tenés en la muñeca, Sergio, ¿es decorativo o cumple un rol? No, cumple un rol. Él me protege de que la cuerda, si rosa mi piel, no me lastima. Puede que cuando sos más nuevo suceda más seguido que cuando tú abres y no sabes soltar. Te lastimas. Te lastimas mal y generas una vibración en la cuerda y lastimas. Te lastimas y te quedas. Igual que la daquilera, que también es para proteger los dedos. Porque acá tenés 27 kilos, en este caso, aproximado de presión. La competencia a nivel nacional, ¿cómo es? De dos equipos, decían. La competencia a nivel nacional, en el Uruguay más o menos hay 12 clubes. Donde hay 12 fechas de distinta modalidad. 3D son cuatro distintos clubes. La mayoría de veces se hace en Paysandú, pero hay también en San José. Y eso se hace una puntuación general a nivel nacional. Y se clasifica para el torneo que haya el próximo año. En este caso, este año que viene no hay 3D. Pero el año que viene se hace la competencia para Francia 2024 también. Después hay Indoor, que es adentro, que se tira con dianas. A 18 metros, que también hay competencias. Y hay Oudor, que se tira a 30 metros, que también hay competencias. Y hay un juego de campo que se llama JJCC. Que es un juego de campeón que también hay competencias a nivel nacional. ¿Y cuál es la diferencia entre los competidores que van a tener en Italia, por ejemplo, en el Mundial? Y ustedes, más allá de lo que me imagino, que quizás haya algunos competidores que pueden dedicarse a eso profesionalmente. Y quizás acá eso no es tan sencillo. Entonces tienen más tiempo para practicar. Pero digamos, ¿qué otro tipo de preparación tienen que acá no se puede tener? Acá hay muy buen nivel de arqueros, muy buen nivel. Acá hay un vicecampeón en 3D también, que es de Paysandú. ¿Vicecampeón del mundo? Del mundo, en la modalidad que él va a ir, que va a ir él en Canadá en el 19 creo que fue, 2019. Y bueno, capaz que están más profesionalmente todo el día para eso. Es decir, esto se hace como un deporte y se calcula más o menos tirar 200 flechas por día, como para tener un nivel muy bueno. Entonces digo, a veces hay que tener mucho tiempo para practicar eso, pero hay un muy buen nivel de arqueros. ¿Y vos sabes cómo las tiras? Él está en eso. 200 flechas por día. Él está en eso desde hace 6 meses, se le dio un plan de trabajo hecho por un instructor nivel 1, que sería lo que él hace. Yo soy instructor de iniciación, de inicio. El de nivel 1 se le dio un programa donde se le dio la idea de que tira alrededor de 200 o 150 flechas por día. ¿Y están con la ambición de ir a los Juegos Olímpicos? En esta modalidad no compite hoy. En esta modalidad no hay. No hay, pero hay muy buenos tiradores olímpicos. En el club nuestro hay un muchacho que está practicando para eso. Hay una muchacha que anda muy bien, que ya está en recurvo y está por pasar a Olímpico. Que tiene 17 años y hay muy buena expectativa. Lo que pasa es que es algo que lleva su tiempito. ¿Y tiene algún tipo...? Capaz que para estas olimpiadas no, pero para la que viene puede andarlo bien. ¿Tiene algún tipo de apoyo del Estado, de privados, para hacer estos viajes y estas competencias? A Sergio Devoto el SENAE le dio un apoyo muy bueno. Después se hicieron muchas rifas, mucha colaboración del club, tiripruedes, muchas cosas se ha hecho. El club de los Fogones también ha intervenido en esto. Andrea Castromán, que es la otra muchacha que va al Mundial, que ya está allá, que ya se fue el otro día. Es la primera dama que va a una competencia a nivel mundial en 3D, junto contra otra muchacha de otro club. Ella por ser cambió un dama, tenía la opción de ir y por suerte fue y por suerte se pudo conseguir el dinero para ella. Allí estaremos entonces entre el 2 y el 11 de septiembre prendidos a ver... Podemos levantar el arco y también la copa en Italia, ¿verdad? Muchísima suerte, entonces Sergio Devoto, Gerardo Noveira, gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Muy bien.